Si están enterados más o menos de lo que sucede en el canal, hace unos días yo les reporté, de hecho en el resumen de noticias de esta semana, que mi Playstation se había apagado y que había algunos detalles con él y que estaba evaluando varias cosas. Ahora, esto tiene que ver a lo mejor con aquel, bueno, rumor que fue después desmentido, lo del asunto del metalíquido, que existe como una probabilidad de que haya sucedido eso debido a la posición en la que tenía mi Playstation 5, que era en posición vertical y no horizontal, puede ser por acumulación de polvo, que estas son micropartículas que se van acumulando en el interior, pueden ser varias cosas. Hoy vengo a hablarles de eso, a decirles cuál es el estado de mi consola en este momento y qué es lo que he hecho hasta el momento. Pero vamos a abordar varios momentos para que entiendan también ciertas cosas, porque ha habido muchísimos comentarios al respecto, algunos muy buenos, otros de plano completamente equivocados. Primero que nada, no olvides suscribirte a mi canal si te encanta tener contenido de Playstation y estar bien informado de lo que sucede en este mundito de los videojuegos. Comencemos entonces, ¿por dónde? Por el principio. El... ¿Qué fue? En 2020, en septiembre de ese año, yo preordené mi consola Playstation 5 y la recibí el día de lanzamiento, 12 de noviembre de 2020. Desde entonces decidí ponerla en posición vertical y eso se puede ver desde ese video que hicimos. Tenemos uno donde mostramos la consola cuando la recibimos y también mostramos otro video donde hicimos un gameplay de lo que sería lo primero, ver un poco las funciones. Creo que nos dimos hasta de alta en la consola totalmente en vivo y ha estado así. Quiero aclarar varias cosas. Vamos a ir así paso por paso. Desde que yo tengo mi consola Playstation 5 la conecté a un UPS de 1800 volt amperes que serían alrededor de unos 950, 1000 watts, tal vez un poco más lo que tendría de soporte ese UPS que es un UPS para mí principalmente es un seguro de vida de tu consola o de tu computadora. ¿Cómo es que funciona? Bueno, tiene un regulador de voltaje para las altas y bajas, tienes un supresor de picos y la tercera función es una batería de respaldo. ¿Para qué es esta batería de respaldo? Para que en el momento en que se va la luz o baja demasiado la energía eléctrica haga un switcheo automático entre la corriente directa y la batería y entonces no se te apaga tu computadora, no se te apaga tu consola puedes seguir jugando normal, la idea no es que sigas jugando o trabajando en tu computadora sino que guardes todo lo que tienes abierto y cierres todo. Apagues tu computadora normal o apagues tu consola normal para evitar daños sobre todo cuando el juego está guardando en el momento que se va la luz así como que es súper oportuno. Lamentablemente donde yo vivo, no en mi casa, quiero que entiendan muy bien eso porque fueron comentarios que estuve viendo constantemente se va mucho la luz primero era porque una señora vecina pues le daba de comer a las palomas por cierto le sigue dando pero en otro lado entonces subían a los cables y en esos cables tienen como unos cables peludos o pelones ahí en la orilla del poste y de alguna manera hacían contacto y tronaba el transformador realmente lo que truena no es el transformador sino que se quita creo que el fusible y nada más tienen que venir los encargados que en este caso es Comisión Federal de Electricidad a volver a conectar ese fusible tardan promedio cuatro horas o sea si es tardado créanmelo y es muy molesto además de eso tengo otros vecinos que les encanta colgarse a los cables que para andar soldando esto y el otro y entonces hay momentos donde la luz está subiendo y bajando constantemente es un problema desde que yo estoy viviendo aquí y por ello protejo mis equipos con un UPS que les digo es regulador de voltaje y también tiene la batería de respaldo además de la supresión de picos la consola ha estado conectado desde entonces a ese UPS hasta que me enteré hace poco de que falló pero continuamos en el camino cuando recién la compré pagué una garantía extendida mi idea era que además de la garantía de un año con Playstation tuviera dos años más con estos tipos que se llaman Extendia pero resulta que ellos no te hacen eso de que empiece la garantía después de que termine la garantía con el fabricante sino que corre desde el principio entonces mi garantía terminó el 12 de noviembre del 2022 ya tiene más o menos unos 6-8 meses no me voy a hacer la cuenta no había tenido ningún problema de repente me enteré que sí ya había perdido lo de la garantía porque se me apagó si no me equivoco fue en diciembre del año pasado jugando un juego que se llama Black Tail esto sucedió completamente en directo se fue la señal y cuando volteo yo la consola estaba apagada completamente apagada no hace ningún pitido no escuché que los ventiladores subieran de volumen además que bueno traía puestos los audífonos en ese momento yo creí que este era un problema del juego lo reporté directamente a los desarrolladores y seguí jugando digo creo que lo aprendí en unas horas después y seguí jugando sin problemas no fue hasta hace apenas unas semanas que yo estaba trabajando durísimo en Monster Hunter Rise Sunbreak y estaba jugando no sé de 5, 8, hasta 10 horas por día tratando de avanzar lo más posible además de que me envicié con el juego y se los comenté por ahí se me apagó y cuando se apagó yo dije se me hace que mi UPS ya no sirve entonces hice la prueba obviamente inició la consola me aparecieron estos letreros de que iban a reparar el almacenamiento interno a reparar la M.2 y a reparar el externo todo sin problemas estaba procediendo y cuando ya estaba nada más leyendo lo que es lo que tiene el externo dije vamos a probar y arranqué el cable directo de la corriente para ver si en realidad estaba funcionando el UPS o no y lo que tendría que haber pasado en ese momento es que hiciera el switcheo a la batería externa y entonces no hubo switcheo se apagó por completo lo curioso es que si yo presiono el botón del UPS nuevamente arranca ahora como que ya las baterías no cargan al 100% y además no alcanza a hacer ese switcheo lo cambié para mis monitores no hay tanto problema con eso digo no tienen memoria que se está reescribiendo constantemente y es lo que puede afectar entonces digo no hay problema se me apagan un segundo me agacho le aprieto el botón y bueno en lo que consigo otro UPS no son baratos pero les digo es un seguro de vida para su consola nada más es importante que sea la capacidad correcta y tenemos un vídeo de eso pero se los resumo rápidamente si la consola es de 350W lo que marca en la cajita que es el consumo máximo entonces necesitan algo así como un 10% más serían 35W más de preferencia más digo no importa vamos pensando en 400W para que no sean los 385W y lo tienen que convertir a volt ampere porque la mayoría de los UPS vienen en volt ampere no en watts ahora ya la mayoría vienen en watts creo que el más cercano sería de unos 500W alrededor de unos 900V más o menos entre más volt ampere o watts soporte más tiempo va a poder estar encendido pero les digo reitero la idea es que lo apaguen en el momento si apagan su consola correctamente si no regresó en unos segundos la luz apagan todo correctamente y igual lo desconectan de la luz ahí si tienen que seleccionar la opción de apagar y no de ir a reposo mi consola siempre estaba en reposo mi consola playstation 4 siempre estuvo en reposo el caso es que pues se apagó con monster hunter rise sunbreak pensé que era problema del UPS la cambié a otro UPS estuvo funcionando sin problemas no se volvió a apagar hasta hace apenas unos días cuando yo estaba jugando street fighter 6 decidí poner el modo de rendimiento he jugado muchas horas street fighter para tenerles el contenido a tiempo ha sido complicado porque digo no nada más es que tenga tiempo para jugar sino tengo muchas otras cosas que hacer como cuando grabamos estos videos no es cuestión de unos minutos nada más todo el proceso de la edición toma tiempo entonces se apagó y me llamó mucho la atención tal vez es el modo rendimiento porque lo había estado jugando en el modo calidad porque no vi mucha diferencia en cómo se movía con el modo rendimiento y con el modo calidad entonces dije no, no, no veo la gran diferencia aunque yo siempre elijo rendimiento sentí que no no hubo problema lo dejé así entonces cuando cambié el modo rendimiento se apagó dije pudo ser eso y lo cambié al modo calidad no recuerdo exactamente si la encendí después de unos minutos que dije ay y le traté de prender y no agarró y me esperé como 10 segundos y le volvió a apretar y encendió hizo reparación de todo y luego dije bueno, ya le cambié el modo de rendimiento calidad me puse a jugar un ratito la apagué fui a comer regresé decidí jugar un poco de Call of Duty Modern Warfare 2 y ahí jugué como unas 3-4 partidas después me pasé porque dije bueno, voy a aprovechar el doble experiencia me voy al cooperativo no encontraba partida no encontraba partida y una peculiaridad de los Call of Duty es que en el menú está tan mal optimizado que utiliza muchísimos recursos ustedes pueden escuchar su Playstation 4 o su Playstation 5 trabajando más cuando está en los menús que cuando estás en el juego y se los digo he llegado al grado de bajarle todo el volumen para ver si es cierto y en los menús consume muchos recursos no tengo idea del por qué pero es obvio que hay una mala optimización el caso es que después de unos minutos de estar esperando a que se unieran a la partida de cooperativo se volvió a apagar la consola intenté encenderla lo encendió me esperé 10 segundos 15 segundos la intenté encender lo prendió entonces dije ok esto va a ser un problema de calentamiento es lo más seguro debe estar sucia la acabo de limpiar hace como un mes o mes y medio vamos a limpiarla otra vez la destapé y se veía limpia en general si había un poco de residuos de polvo ya le quité todos esos residuos del ventilador la chequé bien le di su aspirada por los ductos que tiene para aspirar el polvo y dije pues no sé qué onda me quedé un poco nervioso un poco preocupado de que fuera lo que estaba pasando porque sentí que no era necesaria la limpieza y si no era necesaria la limpieza entro en dos hipótesis una o está muy sucia por dentro digo ya tiene más de dos años y medio o dos puede que por la posición ojo yo no creo en los canales que estuvieron diciendo que es que se derrama el metal líquido viene como quien dice encapsulado en dos piezas como de esponja no sé exactamente qué material es para que el metal líquido jamás se salga de donde debe es decir no se va a malograr su consola no se va a dañar la tarjeta madre no va a pasar nada está fabricado de manera perfecta para que aunque se mueva el metal líquido ahí no se dañe otra de las razones también podría ser que a lo mejor ya se desgastó el metal líquido y hay que volver a aplicar el caso es que dije bueno vamos a tener que abrirla por ahí me empezaron a preguntar qué es que ya violé la garantía y es que no sé qué les digo la consola tiene más de dos años y medio decidí abrirla la destapé hubo varias complicaciones al destaparla ya después les platicaré perfectamente qué fue eso y sí encontré polvo en un disipador de calor que tiene digamos por la parte de arriba cuando está así acostada es por la parte de arriba es un pequeño disipador que digamos unos 5 por 2 centímetros de digamos el largo y ancho y de alto tendrá también unos 2 2 centímetros y medio tenía algo de polvo ahí luego cuando le di vuelta y vi ya lo que es el disipador más grande si tenía algo más de polvo pero tampoco sentía que fuera tanto polvo como para haberse apagado por calentamiento cabe mencionar que en este momento en la ciudad hay muchísimo calor aquí en México estamos en verano y en Jalisco o en Guadalajara estamos con temperaturas de arriba de los 33 34 grados hemos llegado a estar hasta 38 lo que te marca durante el día los termómetros que tienes yo tengo un termómetro en el carro me marca que he estado hasta 38 por lo general si me da la temperatura que dicen pero cuando no o sea yo digo estoy consciente que yo estoy al rayo del sol y está más alta la temperatura y la siento y es muchísimo calor el caso es que bueno puede también haber afectado la temperatura ambiente y normalmente cuando estoy aquí pues hay calor extra que se genera de mis monitores de mi computadora de la consola la luz que tengo por acá todo eso genera calor más aparte el calor corporal de uno entonces podríamos decir que estamos entre 2 y 5 grados más calientes aquí en este lugar que en el resto de la casa seguí desarmando llegamos hasta la fuente de poder y si había un poco más de acumulación de polvo todo en la fuente de poder quiero hacer hincapié en que a la hora que la destapé cuando ya dije la voy a desarmar toda dentro de los dos orificios que tiene el que está más a la parte baja de la consola utilicé la lámpara de mi celular para ver hacia adentro y se veía algo de acumulación de polvo por eso entonces decidí ya abrirla y si hay que violar la garantía porque hay un tornillo que está debajo de una calcomanía y esta calcomanía o sticker cambia a void de que está anulada la garantía en ese momento les digo llegué a la fuente de poder estaba sucia yo diría a un nivel importante no extremo importante y entonces ya le empecé a hacer su limpieza por completo y la dejé completamente limpia yo ya probé mi consola casi todas las funciones no le he metido un disco para ver si dejé bien conectado la unidad de disco pero funciona el wifi funciona el encendido funciona la consola en general funciona el ventilador está funcionando la consola en sí jamás dejó de funcionar por completo es decir no llega a este punto de desarmarla porque ya no encendía para nada se apagó dos veces en un solo día y para mí eso fue una señal de alarma y creo que podrían haber influido varios factores insisto la temperatura ambiente la acumulación de polvo y creo que eso sería todo que a lo mejor sí estaba estresada porque tenía un ratote trabajando en este momento mi decisión va a que después de haberla limpiado por completo voy a utilizar la consola por tal vez unas dos o tres semanas y dependiendo de lo que pase tomaré la siguiente decisión si dentro de tres cuatro semanas no veo nada raro no se vuelve a pagar entonces yo puedo proceder a hacer dos cosas una es voltear mi consola a manera vertical nuevamente o dejar la silla de modo horizontal y la otra que es una decisión que ya tomé fue voltear lo que es mi CPU porque de este lado tenía el ventilador con el que expulsa el aire caliente sé que pueden decir esa es una gran tontería si lo sé pero por como estaba acomodado todo para el setup etcétera etcétera me parecía correcto e hice que más o menos apuntara hacia una esquina y no directo a la consola si va a generarse un calor extra pero no va directo a la consola en este momento ya decidí voltearlo ahora el aire caliente sale para aquel lado va a ayudar a que no haya una temperatura tan alta digo no creo que sea mucha la diferencia pero si hay alguna y pensando en que las próximas semanas se vuelva a apagar la consola entonces tendremos que revisar cómo está el asunto del metal líquido qué es lo que pudo pasar puede haber este asunto de la oxidación por el uso y que hay que volver a reaplicarlo hay que removerse metal líquido y hay que aplicar nuevo y la otra opción es que se haya recorrido que esté todavía con buena consistencia pero se haya deslizado digámoslo así de donde debe estar hacia un extremo y entonces no está haciendo bien esa termoconducción entre lo que es el procesador y lo que es el disipador de calor que está destinado para mantener a una temperatura correcta lo que es el procesador mientras no se apague la consola no voy a llegar a ese punto porque creo que no es necesario pero si llega a suceder tendremos un video de cómo hacer la distribución de lo del metal líquido claro yo me estoy informando he estado investigando hay muchas complicaciones a la hora de desarmar hay ciertas complicaciones específicas y ciertas precauciones que se deben tener a la hora de hacer el desarmado y hay otras complicaciones que vienen con el armado ya estaremos hablando de eso detallando punto por punto y les traeremos toda la información en el canal ahorita de momento la consola está funcionando insisto no llegó a un punto donde ya no encendiera pero yo tomé mis precauciones reinicie de fábrica la consola reinstalé todo el firmware y le hice la limpieza completa y profunda que ya tendremos un video no sé si va a ser ese video que yo ya grabé es un video de más de una hora porque pues las complicaciones que tiene uno de repente para quitar ciertos conectores para poner los tornillos justo donde van todo eso ya se los platicaré cuando tengamos ese video y de momento les dejo esto que viene a ser como una actualización de qué es lo que está pasando en este momento con el playstation 5 y qué puede pasar con el suyo como recomendación creo que en este momento sería mejor que la dejaran horizontal no quiero ser conspiranoico y pensar que si esas burlas que hicieron de lo del metal líquido que luego tuvieron que salir a desmentirlo y que las personas que han encontrado este derramamiento del metal líquido dentro de ese encapsulado ha sido con consolas que se han caído entonces creo que no hay por qué alarmarse en este momento hay quienes dicen que la tienen desde 2022 en posición vertical señores tengo desde el lanzamiento con la consola en posición vertical apenas la acabamos de voltear esta misma semana esta es mi experiencia espero que les sirva de algo y posiblemente en los próximos días tendremos nuevos videos insisto tengan un UPS tiene que ser del guataje correcto porque hay quienes dicen que los UPS se echan a perder la consola dos años y medio conectado al UPS mi Playstation 4 siempre tuvo un UPS y mi Playstation 3 no siempre tuvo un UPS tuvo la Yellow Light of Death mi Playstation 2 tuvo regulador nada más y se quemó y por ahí también me comentaban que es que las alzas de energía que hay que tener un regulador de voltaje el UPS hace eso también y si si sé cómo se pueden quemar las consolas sobre todo con un rayazo me pasó que se quemaron dos tarjetas de red y la tarjeta de red el Network Adapter de lo que es mi Playstation 2 estaba quemado el cable quemada la tarjeta quemada la tarjeta de computadora si fue un momento bastante molesto pero si ahí si les digo que aunque tengan un regulador de voltaje o un UPS o un No Break o lo que quieran cuando esté lloviendo y sea una lluvia eléctrica con tormenta eléctrica desconecten todos sus equipos incluso desconecten los cables de red porque se puede fácilmente quemar su tarjeta de red de su Play 4 Play 3 Play 5 de lo que quieran de su PC lo mejor es que desconecten todo desde entonces yo así lo hago cada vez que empezamos en temporada de lluvias prefiero no transmitir ni hacer nada a que el día de mañana esté lamentando la pérdida de mi consola con esto me despido déjenme todos sus comentarios de lo que estén pensando si tienen alguna duda voy a tratar de resolvérselas si no lo mencioné aquí probablemente eran cosas que me vinieron a hacer considerar pero que digo eso es ilógico es ilógico de veras insisto por tercera vez protejan su consola con un UPS y ya les expliqué más o menos como debe de ser gracias por acompañarme hasta este punto y espero verlos en la próxima no olviden suscribirse al canal dejarme todos sus pulgares arriba compartir este video para que más gente sume a esta comunidad hermosa y aquí estaremos juntos por mucho mucho tiempo yo soy Fru y esto es Fru's Gaming Channel Vike y aquí estáis Fru's Gaming Channel Fru's Gaming Channel y aquí estáis Fru's Gaming Channel Gracias.